El presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y el jefe de diputados Víctor Borda renunciaron a sus cargos, por lo que al frente del Ejecutivo quedaría quien fuera la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, lo que llevaría a Janine Áñez a asumir el cargo en medio de un vacío de poder. Al asumir la presidencia de Bolivia, Áñez pretende llamar a elecciones en un plazo máximo de 90 días de acuerdo con las leyes de la nación andina. La Constitución boliviana establece que la sucesión del mando nacional recae primero en el vicepresidente, luego en el titular del Senado y después en el jefe de diputados, pero todos ellos renunciaron junto con Morales. Bolivia se encuentra en una crisis política en medio de un vacío de poder, ante la sucesión constitucional para ocupar la presidencia boliviana que queda en un estado incierto. Bolivia fue gobernada durante casi 14 años por Evo Morales, quien se disponía a iniciar un nuevo mandato tras la elección del 20 de octubre.